La cantante Yailin, la más viral de 20 años, sigue en silencio luego de que ayer su esposo Anuel AA anunciase que ya no están juntos. La dominicana siempre se ha caracterizado por ser polémica y no guardarse nada, pero ahora sorprende con su perfil bajo en medio de la separación. Anuel AA comentó en un video que se viralizó de inmediato en la red que ya no están más juntos por cosas de la vida, pero no entró en detalles y dejó con ganas de más información al público. Luego el cantante afirmó que se hará cargo de su hija Cataleya y que también apoyará a Yailin en su carrera musical. No vamos a estar hablando y haciendo un circo de por qué sí y por qué no, les digo que la apoyen a Yailin, que ella está trabajando con su música, yo sé lo que te digo. Ella cambió mucho su estilo de vida y a pesar de todas las noticias falsas que salen, ella tiene un buen corazón. Uno no puede juzgar a las personas a lo loco sin conocerla, afirmó Anuel AA. Pero otro gesto que sorprendió en las redes sociales a los seguidores de la pareja conformada por Anuel AA y Yailin es la actitud de la hermana de la madre de Cataleya, la famosa Mami Kim. En una de sus más recientes publicaciones, un internauta le sugirió que vaya a consolar a Yailin y su respuesta dejó helados a todos. Ve a consolar a tu hermana, le dijeron a Mami Kim y ella respondió. Y cuando yo estoy mal, ¿quién me consuela? Con esto la influencer dio a entender que la relación con Yailin la más viral no atraviesa su mejor momento y que no piensa en brindarle su apoyo en este momento difícil con Anuel AA.